Silvia, por favor, ven aquí estamos. Mi doctora Fanny Soto, bienvenida. Bienvenida, vamos a hablar de un tema justamente para mí es muy interesante porque yo soy una mujer que me ligué en mi último embarazo. ¿Tú estás ligada? No. ¿No estás ligada? No quiso, no quiso. Para todas las amigas televidentes que están ligadas, pues vamos a hablar justamente de ese tema y es las ligaduras de trompa. ¿Podemos quedar embarazadas después de esto? Es la pregunta de mi yo. Puede ser, pero es un porcentaje mínimo. Es un método muy seguro que permite que la mujer haga control de su fertilidad de una manera mucho más confiada. Ahí está su cámara, mi doctora, por favor, no se me pierda. Ahí está. Y claro, las mujeres sobre todo tomamos esta decisión porque muchas a cierta edad o si ya tenemos la cantidad de hijos necesarios, pues decidimos de una forma de controlar esta natalidad. Sin embargo, ¿a qué edad es la idónea para hacerse una ligadura? Por ejemplo, si somos una mujer quizás de 28 años, ya con tres hijos, muchos dicen, pero es muy joven para ligarse. Pero, ¿a qué edad es la ideal? Mira, que no hay una edad ideal para ligarse. Uno quisiera que la mujer lo haga cuando tiene su fertilidad ya prácticamente establecida, sabe cuántos hijos ha querido tener, realmente lo tiene decidido. Pero si una mujer es joven y no quiere tener hijos, nadie le podemos quitar esa decisión. Pero es importante que la mujer que decide ligarse esté debidamente informada, que sepa cuáles son las alternativas que tiene en el uso de otro método anticonceptivo, porque la ligadura es considerado un método no reversible. Ah, ok. Eso es importante. Es considerado un método no reversible. Así que si usted se va a ligar, considere antes otro tipo de situaciones. Por ejemplo, si es una mujer muy joven, está con 24 años y tiene cuatro hijos, o tiene tres hijos, pero la vida le depara otro tipo de circunstancias en su futuro. Debe estar debidamente informada. ¿Qué puede pasar si después quiere tener otro hijo, si quiere volver a casarse o quiere volver a tener otra pareja? ¿Qué hacer frente a eso? Y sabe, doctora, lo que dice es muy importante, y bueno, también me han robado el mensaje, la pregunta, porque va relacionada a lo que nos dice nuestra amiga. Yo me ligué hace tres años, pero me volví a casar y me quiero desligar. ¿Se puede o ya no puedo volver a tener hijos? Pese a que sea una decisión, o sea, la ligadura es irreversible, considerada irreversible, sin embargo, ¿hay posibilidades? Sí, hay posibilidades que se realice una cirugía que se llama de recanalización tubárica. Pero no es tan segura. Mucho tiene que ver en la edad y las condiciones en las que fue realizada la cirugía, es decir, ¿en qué segmento de la trompa le hicieron la ligadura? Solamente un 30% de posibilidades que puede embarazar, un 35% que jamás embarace. Por eso hay que tomar esta decisión, hay que pensarla muy bien. Hay que pensarla muy bien, y la otra alternativa es que haga un embarazo tubárico. Entonces, es importante que la mujer que va a ligarse conozca qué es lo que puede suceder. Y también analice su aspecto personal, mejor dicho, su situación personal, ¿no? Cómo está con su pareja, un poco hacer todo un balance de las cosas. Pero uno nunca sabe, porque hay parejas que están felices, maravillosas, y no sabes lo que puede pasar en 10 años. Por eso es que es importante la comunicación que debe tener con su médico, prepararse psicológicamente, saber realmente qué es lo que quiere. Y muchas mujeres, cuando ya tienen dos o tres hijos y son muy jóvenes, quieren ligarse. Pero uno presenta un abanico de opciones para ellas, que la ligadura de pronto no es la primera opción. ¿Hay algún cambio hormonal en la mujer cuando se hacen...? No, 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 no hay cambios hormonales, no tiene nada que ver, las trompas no producen. Yo, la verdad es que nada, no sentí ningún cambio. Todo es de tipo psicológico, mi amor, es emocional. Las trompas no tienen... Saber que ya no está fértil, saber que ya no puede tener hijos. Eso podría afectar. Sí, un poco puede ser, a veces como que sí, lo veo a Mateo, me imagino que a muchas madres nos pasa, ¿no? Cuando ves a tus hijos crecer y ves a una mujer embarazada o ves a un bebé recién nacido, como que te da esa ternura, esas ganas de volver a querer ser mamá, ¿no? Claro, bueno, a muchas y a otras no. Mi hermano, por ejemplo, va a mi casa, que es soltera, me dice que bueno, vine a tu casa y ya sé que nunca más quiero tener hijos, mejor dicho, que nunca quiero tener hijos. Pero bueno, tenemos mensajitos, no queremos dejar a nuestras televidentes en, doctora. Yo tuve un embarazo ectópico y me cortaron la trompa de falopio, por lo que pensé que ya no podía embarazarme. Pero ahora tengo cuatro meses de embarazo, ¿cómo es posible? Porque la otra trompa está permeable. Subo varios de la trompa del otro lado, está bien. Así es que aquella mujer que ha tenido un embarazo ectópico y le seccionaron su trompa, puede embarazar con la otra. No embaraza cuando las dos trompas son ligadas. Pero ¿y cómo puede uno saber eso, por ejemplo? Porque claro, uno va al médico, el médico te hace la intervención. Entonces, ¿qué le debemos preguntar al médico? O sea, ¿cómo fue el proceso de la ligadura? Porque usted habla de que depende también de dónde se lo haga. No, me... Ah, ya. Depende de dónde se lo haga. Cuando me refiero a eso, es el lugar perfecto o ideal para hacer la ligadura en el tercio medio de la trompa. Hay quienes hacen una ligadura muy próxima al cuerno, ¿verdad? Es menos probable que puedan recanalizar. Oh, ya, ya. Hablamos con cuando una mujer quiere recanalizar sus trompas. Correcto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan recomendable es ligarme ahí mismo en la cesárea o es muy riesgoso? Perfecto. Es el momento ideal para hacerlo. Usted se evita de otra cirugía, se evita de otro riesgo y es un procedimiento que se lo hace de una forma muy regular. Y es muy segura. Dicen que es más doloroso. No sé. Puede ser que tenga algo de molestia, pero la verdad no afecta para nada. A mí no me dolió nada. No afecta para nada. Sí, dije, ya tengo mi hija, mi hijo, ya 40 años, dije, ya. Y creo que fue la mejor decisión. Perfecto. Ahora... La decisión perfecta. Sí, ahí. No me dolió. Sí, fue... Eso es importante. En el parque me ligaron y yo, sí, por favor, bien ligada. Claro, porque... Ah, y bueno, hay algo importante también. ¿Cómo es la vida sexual después de una ligadura? La parte íntima, porque quizás también, bueno, yo he escuchado, ¿no? Que afecta un poco a esta... ¿Afecta? En positivo. No, no, en positivo. ¿Por qué? Porque ya te sientes libre de pensar en un en positivo embarazo. Te mejora, te mejora. Mejora en algunos casos, de hecho. Y si le afecta emocionalmente, esto es mental. Pero si ella sabe que va a tener una mejor sexualidad, va a disfrutar de su pareja, va a disfrutar de su relación de pareja... Porque ya no hay peligro de ese embarazo. No hay peligro de embarazo y puede disfrutarlo. Exacto. Tenemos más preguntas. ¿Qué tan riesgoso es esta cirugía y cuántos días de recuperación debo tener? Si se lo realiza en cualquier momento, que no sea durante la cesárea, puede hacerlo inmediatamente después del parto o puede hacerlo cuando esté usted enteramente convencida de que ya no desea tener niños y no hay un embarazo en ese momento. La recuperación es muy rápida. Puede hacerlo mediante una cirugía abierta, que es una incisión muy pequeñita que se realiza. O puede hacerlo mediante cirugía laparoscópica, con una recuperación fantástica. ¿Y los resultados en cualquiera de los dos procedimientos es el mismo? Es el mismo, con la vía laparoscópica tiene una recuperación mucho más rápida. Ah, entonces sería esa la mejor opción, ¿no? Sí, es una excelente opción. En buenas manos. En buenas manos. Obviamente buscar un médico de confianza, un especialista, que le ayude en ese proceso. Y si aún no está convencida, doctora, pues esperar el momento en el que se sienta segura para realizársela, ¿no? Tiene que estar enteramente convencida de lo que va a realizarse y no olvidemos, es considerado como un método no reversible. Así es que, aunque como tú lo dijiste, se puede hacer la recanalización tubárica, alguien que quiera operarse no debe pensar en que se va a recanalizar las trompas después, es mejor que no se diga. Y que utilice... Me imagino que debe ser costoso, todo eso, ¿no? Que utilice el mejor método, que lo converse con su ginecólogo y que sea, pues, el método que usted le haga sentir maravillosa. Como que no siente que tiene un método. Y seguro. Eso es lo importante. Mi doc, qué bueno que nos visite. Gracias por todo. Para mí es un placer. Las redes sociales, ¿dónde la encontramos, doctora? En Instagram, doctora.famizoto. Ahí está en la pantalla. Guapísima la doc, siempre viene a ayudarnos y orientarnos con estos temas femeninos. Bueno, vamos a una pausita comercial, aún tenemos más que compartir, así que ya regresamos. En este es tu casa.